En Puerto Vallarta se unieron 10 colectivos feministas para realizar actividades que permitan visibilizar las violencias que afectan a las mujeres y en un grado extremo los feminicidios. Este día se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y se tiene contemplado realizar por quinto año consecutivo una marcha donde se espera la presencia de mujeres de esta zona metropolitana. Es Eroba Olmos, representante de Vallarta FEMP, que habla de esta actividad. Iniciaremos a las 5 y media de la tarde, el propio jueves 25 de noviembre, en el Parque de las Mujeres, que ya es un símbolo aquí en Puerto Vallarta de lucha, de unión, de red de apoyo entre nosotras, niñas, jóvenes y mujeres. Y finalizaremos en el Ayuntamiento de Puerto Vallarta. También se contemplaron una serie de actividades tras la marcha en pleno centro de la ciudad. Eroba Olmos comparte cuáles son. Tendremos varias actividades desde un pase de lista de todas las mujeres que nos han sido arrebatadas por la violencia de género. Tendremos la presentación de un poemario, presentaciones musicales también de artistas locales y pues simplemente no esta parte de lucha, de resistencia por parte de nosotras. Hacemos la invitación a que lleven pancartas como cada año, que de preferencia utilicen vestimenta morada. Se pide a las participantes acudir con cubrebocas puesto. Eroba Olmos dijo que es un momento de unión de colectivos, pero también a las mujeres que siguen siendo violentadas. Y reconoció que el presidente municipal Luis Michel no ha querido recibir a los colectivos feministas para abordar el tema de la alerta de violencia de género a la mujer. La alerta de violencia de género de nuestro puerto debe ser atendida ya. Las familias de víctimas de feminicidios, de desapariciones, las niñas, jóvenes y mujeres de Puerto Vallarta deben ser escuchadas. Nosotras debemos ser escuchadas. Para Señal Informativa, Noemí Zamora Reynoso.